Me siento como un trapstar, yeah, con el drip y goteándome Tú estás pa' acá buscándome, y todo este hielo frizándome Me siento como un trapstar, yeah, con el drip y goteándome Tú estás pa' acá buscándome, y todo este hielo frizándome Con todo este high por el cuello, quedan como una foto con destello Ahora mi bolsillo tan bello y sin firma no sello Tratan de copiarme pero no enseño, todo low-key del punto soy el dueño Oseamos todos los días pa' cumplir el sueño Aunque la noche te la gana o hay sueño, porque de mi futuro soy el dueño Me siento como un boss, yeah, nunca robé los colecciones Y mamá no mírame el reloj, yeah, todo el drip es de Dolce Vivo sin estrés, porque la vida es exprés Me crié en la calle y así busqué el brev Vivía en el pantano, al final me enredé Empecé de bajito y con to' me quedé Salgo fly y yo nunca envidiago a nadie Siempre he estado frío en to' las esquinas de la calle Lealtas por to' las cosas y ese mismo es el detalle No te buscas que te busques y yo mismo dame a traje Hold down, todo y to' lo que yo me he comprao Mi compas son to' ganter y ellos nunca han chuteao Todo hemos hecho tiempo y todo lo hemos hecho callao Las cosas de la brea de aquí nunca se han hablado Me siento como un boss, yeah En un carro veloz con la sherry mamando mírame el reloj, yeah Todo el drip es de Dolce Me siento como un boss, yeah En un carro veloz con la sherry mamando mírame el reloj, yeah Todo el drip es de Dolce Me siento como un trap star, yeah Con el drip y goteándome Tú estás pa' acá buscándome Y todo este hielo frizándome Me siento como un trap star, yeah Con el drip y goteándome Y tú estás pa' acá buscándome Y todo este hielo frizándome Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mua Oshinway Oshin Yuliano Sosa Yuliano Sosa Claps Oh, fuck Yeah